Muy lejos de este mar doméstico, casero, como el pan bien oliente, como la maternal lluvia y los días de sencilla tristeza. Muy lejos de este mar que como un niño juega con la inocente gracia de su inmovilidad. Muy lejos de esta mesa donde apoyo los codos, mi conciencia respira. Como lleva la madre al hijo en su mirada, aun siendo todavía el hijo el aire, el pájaro, la brisa, el acaso, un pensamiento, yo llevo la violenta pesadez de una hora donde mi vida se confunde con el ruido infinito de una región que no conozco. ¡Ay, qué lejos de ella! El borriquillo taonero, con su pan de gracia enharinada, el paso cotidiano de las bestias, mis libros. Sin embargo, es aquí donde cruzo las manos y mis ojos abarcan este mar caricioso donde resbala el pie dulcísimo del aire. Sí, es aquí donde estoy, mas no donde me pone aquel su mano oscura, sobre mi corazón, rozándome entre lunas precoces, entre filos ardientes, debajo de las hojas humildes de la cal, de los hierros vegetales y húmedos, por donde en vano intento sorprenderle algún día. Gracias por ver el video.